¡Fútbol! ¡Gran campeonato! Disputándose 10.000 soles en premios en el Mirador de Sammy Recreo Campestre y te invita a la gran inauguración de su cancha sintética de mini fútbol y local de eventos con su propio escenario estelar Sábado 10 de junio, desde las 8 de la mañana con equipos invitados de toda la región San Martín Para bailar y gozar llega la orquesta del momento ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya en un hueco nunca no! ¡Los hermanos Oliva! ¡Ay cómo me duele dejarte amarte! ¡Los hermanos Oliva! Riquísimos platos a la carta y bebidas heladitas Sábado 10 de junio, vamos todos al recreo campestre El Mirador de Sammy a 300 metros del gobierno regional en Moyo Bamba ¡No te lo pierdas!